Un sistema versátil de energías renovables que permita, primero, si te quieres independizar energéticamente, o segundo, disminuir el consumo eléctrico de la red. Crear una idea y además de que esa idea la podamos vender y convencer a las personas con las que conversemos, ha sido un proceso retador. Para hacer llegar energía eléctrica a zonas donde no hay energía. Demostrar ideas innovadoras y presentárselas al público a pesar de que en primer lugar no suenen tan interesantes. Vale la pena ser emprendedor porque hay muchos problemas en nuestro día a día, en la vida cotidiana, que aún necesitan alguien que las resuelva. La economía del país aumenta y esto trae consigo muchos otros beneficios que a la larga enriquecen al país. ¡Gracias!